Bienvenidos a nuestra galaxia Nunca nadie Nosotros somos la innovación Llegaron los tapas de este género Esta es la superpunción Hay reales, hay reales, hay metales, hay metales También criminales, también falsedades Ignorante que no tiene un talo Pero no voy a callar, me va a decir verdades Estoy expresando mis pensamientos Algo que yo siempre he hecho en el coro, lo siento Pero es mi momento para hacer el pata del movimiento Yo soy el 30, 30 en los reales, un gato guardera Soy su fiera, no soy un cualquiera Soy el que representan a su pro Si no, no te plazas, es una viento Te metiste en el cajero Sigo dominando calla en la innovación En el tiro y conclusivo, siento primero Yo soy de los que no te olvides Ey mi gente, este es Alex el 30, 30 Directamente desde Guatemala 502 Y estás en la página más cabrona del género urbano Loreales.net Y ando con los más duros Don Javi, Andrés Sigo, Luchoa Desde Perú pa'l mundo Este es Alex el 30, 30 El caballo de freestyle Loreales.net Chequeate en nueva web Tú sabes Oye, paran hablando diciendo que son los mejores Dicen ser reales, reales Pero no llegan ni al centavo Solo aquí participan los únicos Los pejoreros Los inigualables Los reales Esta es la superproducción Don Javi El más, la más El más, la más El más, la más El excepcional Estos son los dueños de esta pendejada Indiscutiblemente desde el segundo pulmón del planeta Tierra Alex el 30, Alex el 30 El caballo de freestyle Me encanta ver tu cuerpo Pasando frente a mí Tu camino que me enamora Nena, que estás a sufrir Me encanta ver tu cuerpo Rociándose en la arena Tu cuerpo pierde en el La vía de 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 la vía. cần ver tu cuerpo تrogar ��요